Acuertencia, la pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas, y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. En esta ocasión vamos a demostrar los daños que causa la mega paloma, fuete mexicano muy potente, no tanto como el grito de satanás, contra un estéreo, pues espero hagan conciencia y disfruten de este video conmigo, acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado este video, hagan conciencia, ya saben niños no lo intenten, hasta los adultos pueden salir dañados. Soy Ayroy97, denle like, suscríbanse y compartan. Gracias por ver el video.